Oye niña, ya te hablaste con Ferrari para que me mandara aquello Wessay, como que Wessay, como que Wessay, la posta pay Andame la posta pay que estoy mas nervioso que usaron el pie de gallina Wessay, Wessay, quédame la posta pay 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 Ok, Susel, ¿qué vamos a hacer? Me gusta el helado sabor moscatel Pensaste que conmigo te comías un pastel, que si me gusta el money, está bien Dame cariñito mami, y yo te doy mi amor Veremos una fiestecita, que se bote el alcohol Voy a darte cariñito, hasta que salga el sol Y tú me das dinerito, pa' sentirme mejor Voy a darte cariñito, hasta que salga el sol Y tú me das dinerito, pa' sentirme mejor Wessay, Wessay, quédame la posta pay 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 Quédame la posta pay Wessay, quédame la posta pay Wessay, 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 quédame la posta pay Wessay, quédame la posta pay Quédame la posta pay Wessay, quédame la posta pay La enpo y te la dos Opa Oye mamita, estos son Loco la Loca Con Ferrari, el italiano del momento Mándame la posta pay Y no pierdas más tiempo Ya que estamos aquí Esperándote Loco la Loca, Newe Con Ferrari otra vez Dándole lo que le toca Pa' la gente de Italia Mándame la posta pay Que la situación está precaria Loco la Loca, Newe